¡Hey! ¿Qué pasa a mi Paola? Aquí estamos con la parte 46 de Castervania, la de Usado. Y bueno, continuamos con el capítulo 11, esta vez con el mapa Dracolich. Como veis ya lo tengo superado y es que quiero enseñar solo el reto, ¿vale? Porque el reto y el mapa en sí es lo mismo, así que por acortar el vídeo y a lo que la gente seguro está buscando que sea el reto, pues voy directo, ¿vale? Como veis, lo he terminado en 4.41, el reto quiere decir terminar el mapa en menos de 5 minutos. Y es un titán. Como veis, ha vencido al titán Dracolich. Así que vamos para allá. Avisar que voy a enseñar todos los vídeos, las conversaciones, por la gente que lo quiere ver como juego. No está buscando la vida, solo quiere disfrutar del juego, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la historia. ¿Soy el elegido? Pues vale. Veámoslo. Así que el que quiera, directo al reto, tendrá que saltar un poco el vídeo. Pero es como los titanes anteriores, aunque no hice los retos, aún no los tengo que hacer. Cristal de poder, pfff. Y a pasarlo a toda la leche. Soy la muerte. Mi moto es muerte 17. Tiene sentido, amigo. No, bromea. Is no joking, amigos. Puñetero, nigromante. Y bueno, como ya dije en el vídeo anterior, ese esqueleto en el que entrábamos, ¿no? Lo íbamos a ver en vivo y en directo. Y bueno, estoy preparado para el privado vibrator. También la tengo que desconectar. Prelevioso. Y bueno. Ya veis. Estamos en problemas. Gabriel, amigo. Aprende a volar, pero ya. Pedazo de dragón. Me recuerda a los dragones de Warcraft. De los muertos vivientes eran, ¿no? Además, claro. Vale, people. Allá vamos. Lo primero, usamos el cristal de poder. Taca, taca. Para quitarle la mayor parte de la vida, el 90% de la vida. Quito la escena. Y bueno, ahora sí, en el Sony estaremos dando un golpe a los sellos, ¿vale? Si no, sería imposible. Esto está clarísimo. ¡Ah! Esquivamos las patas, el de aliento. Y nos montamos. Allá vamos. Let's go, people. Ahora que vamos. Cinco minutitos para pasar esto. Vamos. Siempre saltar, siempre. Incluso por aquí, necesario saltar en todo momento, ¿vale? Agárrate, Gabriel. R2, nuestro mejor amigo. Y bueno. Y ahora con cuidado de que no estén muy, muy separadas, ¿vale? Si no, nos caeríamos. Y no queremos que eso ocurra. Vamos. Ahí vamos. ¡Siu! Ahí lo mismo, un saltito a un lateral, ¿vale? Para ir más rápido. Vamos, vamos, Gabriel. Que no voy muy, muy lejero. Creo que voy unos segundillos retrasados. Pero bueno. Por sobra, sobran bastante, ¿vale? Como habéis visto en el principio. Joder. Más sobran 19 segundos, haciéndolo así de primeras. Tampoco mucho leche, ¿vale? Vamos, vamos. Venga, una más. Ahí. Asegurarnos para no caernos. ¡Agárrate! Guía movidito. Esto me recuerda al Monster Hunter. Uno de los bichos que he visto a mi hermano por ahí. Vamos. Agárrate. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Uh! Me ha pillado un mal momento. Vamos, vamos. Espero ir bien. Si no, no veréis este vídeo. ¡Ja, ja! ¡Oh! Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Oh, my God! El mapa parece muy jodido de primera cuando lo pillas, ¿vale? Muy, muy difícil. Pero, en cuanto lo has hecho un par de veces, easy, ¿vale? Tampoco es mucha historia. Tampoco hay que hacerlo perfectísimo, ¿vale? ¡Wiii! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saltos, altos, 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 altos! ¡Veloz, Gabriel! ¡Veloz! No tenemos tiempo, amigo. Un jefe final nos espera. Vamos. Ahí. Ataca, ataca, ataca. ¡Uh! ¡Uh! Casi me pilla ahí. Vamos. Ahí. Hay que asegurarse que si la cagamos... ¡Paz telón! Si te caes toca empezar de cero. Pero del todo. Vamos, vamos. Con darle a esto. ¡Ahí estamos! ¡So good! Ahora, como siempre, agarrarse un poquito. Que esto cambia de dirección. Vamos, saltos, saltos. Saltos, saltos. ¡Uh! ¡Fuck you! Y para arriba. Vamos a abrir. ¡Venga! Demuestra que estás en forma. ¡Ah! ¡Vamos! No me está sobrando mucho tiempo, ¿eh? Cada vez que gruñe, no lo recuerdo que me gruñera así. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Ahora, pequeña animación. Motherfuck. ¡Ouch! Lo dije, Gabriel. Usa esas élitas tuyas. Atento, 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 atento. Ña, 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 ña. ¡Uh! Casi me comen. Nos agarramos de nuevo. Y, de nuevo, otro viajecito. Tenemos que buscar otro seño. Para abajo, para abajo, para abajo. Porque eres tan lento, Gabriel, tío. ¡Uh! Amado. 22 segundos, people. Ya estamos al lado, ya estamos al lado. Eso sí, no me han sobrado tantos segundos como cuando lo hice. 13 segundos. 12. 11. 11 segundos para la última... El último sello. Esto va a estar muy, pero que muy preto. A ver, vamos. La verdad que sí, hay un par de fallitos ahí, ha ido lento. También depende de las costillas, de si se las puede saltar bien o no. Ahí te pueden joder el tiempo. No podía ser tan fácil, amigo. Míralo. ¡Hola! Está guapísimo, eso sí. Explotando la Play 3, gráficamente. Nos enganchamos lo más rápido posible. Y ahora, cuando quiera dispararnos, nos acercamos y... ¡Conseguido! De nuevo. En mi caso, y bueno. Ahora toca ahí la animación final. ¡Como mola! ¡Mola, mola! ¡Mola, mola! Y bueno, espero haber sido de ayuda a los que buscarais cómo pasar el reto. Aunque realmente sonaditas practicarlo y darle caña. Saltar, saltar. ¡X, X, 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 X! Esto es un mejor amigo. Bueno, X y luego R2, ¿vale? ¿Te mientas para los interesados? Agárrate, amigo. Que nos pasamos la parada. Allá que vamos. ¡Poná! ¡Uh, uh, uh! Me han sobrado dos segundos. Pues yo he estado un poco lento. Debe ser porque es que... Estás hablando y tal. Reto despistas, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Reto superado y lo mismo. Ahora os toco a vosotros y lo habéis necesitado por ayuda y nada. Nos vemos en el próximo mapa. Para gente en la que sigáis por el juego. Mapa final, ¿vale? Mapa final con jefe final. Vídeos finales. Y una de parla que te cagas. Vamos. Va a ser larguito por los vídeos, más que nada. No por el jefe. Que haré lo mismo, haré solo reto, ¿vale? Así que nada. Nos vemos ahí, people. Un placer. Dale me gusta si te ha servido. Suscríbete. Comenta algo así que ya sabes. Disfruta.